Los presbíteros le llevan al Santo Padre lo que son los óleos de los catecúmenos. Los presbíteros le llevan al Santo Padre lo que son los óleos de los catecúmenos. El Santo Padre se dispone a bendecir los óleos de los catecúmenos con estas palabras. El Santo Padre lo que son los óleos de los catecúmenos con estas palabras. El Santo Padre lo que son los óleos de los catecúmenos con estas palabras. Para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo. Emprendan animosos la tarea cristiana y admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. A continuación la consagración del Crisma. El Santo Padre lo que son los óleos de los catecúmenos con estas palabras. El Santo Padre lo que son los catecúmenos con estas palabras. El diácono se acerca al Santo Padre. Versará las sustancias perfumadas en alfora conteniente del aceite, el óleo por el Sacro Crisma. El Santo Padre lo que son los óleos de los catecúmenos con estas palabras. El Santo Padre lo que son los catecúmenos con estas palabras. El Santo Padre lo que son los catecúmenos con estas palabras. Astaycúmenos. El Santo Padre lo que son los catecúmenos con estos catecúmenos con las nab visitas de los catecúmenos con estas palabras. El Santo Padre sopló sobre la ampolla del crisma y pronuncia la oración. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo, Tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto y entre ellos el olivo que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el Santo Crisma. Ya David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que Tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, Tú mandaste a Tu siervo Moisés, que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, le consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó Tu voz declarando que Él era Tu Hijo, el Amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo, el Señor, Tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Todos los concelebrantes en silencio extienden la mano derecha hacia el prisma y la mantienen así hasta el final de la oración. A la vista de tantas maravillas te pedimos, Señor, que te dignes que santificar con Tu bendición este óleo y que con la cooperación de Cristo, Tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, le infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungistes a los sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este crisma sea un sacramento de la plenitud de la vida cristiana, para que todos que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo, haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de Tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa, que fieles al sentido de la unción, vivan su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea, para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, Crisma de salvación, les salva partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el canto de ofertorio, la potencia pascual de este sacrificio elimina, Señor, en nosotros las consecuencias del pecado, y nos permita crecer como nuevas criaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.